J.S.T.O. Cook This Sociedad no está a comprender, lifestyle committing El Sociedad no está a aceptar, lifestyle committing Nunca, si no llegué a experiencia, me maltrata aquí Típico, nequita, ecstasy, no te comprender, país aquí No te comprender, país aquí Aguáqueme, que pa vos no escucha, de tan aquí, mente abrí Busca vida de gente, te acostan, que está ponen mi corazón repartir Vivando mi vida, nunca comprender, tiempo votando y vos me explotan ningas Dembas muy, mi te atender, cuenta cansado con que sexo, mi te chinga Vacilar, queda leo, mi te clara, pa quedarte quieto O aquí 30, bien contexto, me sobra de sexualidad Puedo atacar con mi sal, buscan, nunca está claro, pa, es verdad Mi te comprender, bueno te gusta, ni tampoco bueno te aceptar Mi no, porque te aclar, con vos no, mentalidad de encerrar maya Con que queda nuestro ser humano, aceita ponen, pero no respetar Respetar mi manera de live, comprender con dos fucks, mi te give Acetar con mi no lo submit, recordar con mi por take care, baby Bueno, está serio, un bupillo Gente está de una cincuenta o menos, a mí está de un millón Bueno, está serio, un bupillo Gente está de una cincuenta o menos, a mí está de un millón La sociedad no está comprende, el lifestyle comitín La sociedad no está acepta, el lifestyle comitín viva aquí Nunca, si no llegue experiencia, me maltrata aquí Típico, no quita existir, no está comprende, país aquí, nada Imaginaba un deputrando, todo día mi cabeza está cansado de combate a cena, de combate a ninga Y en de ambos momentos hay de movida, mi sabor, él me está fadado y tende Fantasía, pendejo que vos estás viendo, me noto tipo que está acá en la lente Snoopy, tu ropa independiente, no quiere que vos podes dominar Mi cabeza no está ching, mal cansada, mas llegue pulpa con su palco para ser Rengo a chacar de mi cabeza, mente a brúa, mora la fuga Cos nada más quiere nunca lo me pulpo, mas caí de un depo, mas sale fue Nací a conocer mi mes mío, malcria, dura atención Ni en de comer, este tu cos, aceita a mí, a mí solo Tú rende verde, está bien de dos, sólo para vos, vida está mío No buscas ni me sumentar con amor, guapa tipo está trae estabil A mí que es chiste, viva tranquilo Bueno, está serio, a un bupío Gente está de una cincuenta o menos, a mí está de un millón Bueno, está serio, a un bupío Gente está de una cincuenta o menos, a mí está de un millón La sociedad no te ha comprende, el lifestyle comitín La lifestyle comitín La sociedad no te ha acepta, el lifestyle comitín viva aquí No te ha acepta, nunca Si no llegué a experiencia, me maltrata aquí La típica, una quita y existe No te comprende, el país aquí, no, no